Hola, soy Yoli, bibliotecaria aquí en Fairway Library, una sucursal del distrito de bibliotecas del condado de Maricopa, conocido como MCLD por sus siglas en inglés. Estamos aquí para presentarles cómo crear una cuenta y navegar la página del Seguro Social. Como pueden ver aquí, podemos asegurar que estamos en la dirección correcta, www.ssa.gov. El GOV indica que están en una página del gobierno. También el candadito, este candadito que ven aquí, lo ven arribita al lado de la dirección. Indica que están en una página del gobierno y que está seguro porque el candado indica que la conexión está segura. Ahora, la pandemia nos ha obligado a aprender a hacer contacto con muchas agencias creando cuentas con el internet, comunicándonos por correo electrónico y por chat para que los representantes de cada agencia nos atiendan, nos ayuden a manejar y resolver nuestros asuntos. Por favor, noten que la mayoría de las agencias del gobierno proveen informes en español y como pueden ver aquí, ¿verdad? Tenemos un botón que nos indica Languages para cambiar de idioma y ahora vamos a cambiar al idioma de español. Apretamos Languages y aquí está el botón para español. Vamos a cambiar la página de español para que vean la diferencia. Ok, estamos aquí en la página de español del Seguro Social. Tenemos lo mismo, ¿verdad? Tenemos las actualizaciones para el coronavirus, COVID-19, para saber qué es lo que se espera de la agencia en estos días. Informe sobre la asistencia para dueños de casa en los inquilinos y también si tenemos algún problema o tenemos que registrar nuestro Seguro Social. Cosa, sí, aquí está el botón. Bueno, debemos recordar que el Seguro Social trabaja conjunto con el Servicio de Impuestos Federales o IRS por sus siglas en inglés. Y tienen información para aprender si sus beneficios serán sujetos a impuestos federales o estatales. Ahora, la página de español no lo presenta, pero la de inglés sí. Vamos a regresar. Ok, vamos a regresar a la página principal de SCA, SCA.gov. Aquí está la conexión para saber lo que se trata del seguro social con el seguro social con el IRS. Entonces, podemos ver que el seguro social nos conecta con el IRS para saber si nuestros beneficios van a ser sujetos a impuestos federales o estatales. Ok, regresamos. Ok, vamos a apretar la flecha para regresar. Y vamos a cambiar el menú a español. Ok. ¿Cuál es la razón para crear una cuenta de My Social Security con el seguro social? Aquí está el botón. My Social Security. Bueno, una de las razones es para ver el estado de su cuenta, cambiar su dirección o administrar sus beneficios o quizá también resolver algún problema que no entienden, hablar con un representante por el chat. Aquí tenemos el chat abajo. Y luego contestar sus preguntas, ¿verdad? Todo eso es muy disponible y usted se pone en control de su cuenta del seguro social cuando crea una cuenta con el seguro social de My Social Security. Ahora, usted se informa de todo lo que está sucediendo, los cambios de la ley. Hay informes acerca de la jubilación, la incapacidad, la seguridad de ingreso suplementario, el SSI, ¿verdad? Y el Medicare, claro que sí. ¿Qué necesita para crear una cuenta de My Social Security? Bueno, lo primero que va a necesitar, claro, es el seguro social, su tarjeta. También necesita tener una cuenta de correo electrónico. Es importante porque lo va a necesitar para conectarse con el seguro social, para conectar su cuenta con ellos y que puedan verificar que es usted. También tiene que tener una buena contraseña. Una buena contraseña son símbolos que tengan letras mayúsculas, letras minúsculas, números y por lo menos un símbolo. Y también tiene que tener respuestas para tres preguntas diferentes que usted esté seguro de recordar las respuestas. En caso de que se olvide su contraseña, le dan oportunidad de poder hacer otra contestando las preguntas y así verifican que es usted. Y por supuesto, también va a necesitar un teléfono que reciba textos y correo electrónico para verificar su identidad. Si no ha tratado para nada, para nada con el seguro social, será necesario esperar recibir una carta por correo regular, ¿verdad? Para poder recibir un código, que les van a mandar un código que verifica que es usted, que lo recibió usted en su casa, en la dirección que usted tiene al tanto con el seguro social ahora. Para poder confirmar que es usted quien está creando la cuenta electrónica con el seguro social. Cuando ya tenga todo eso, asegúrese de entrar en My Social Security apretando el botón y usted va a apretar el botón para crear una cuenta. ¿Ok? Cuando termine su cuenta, le van a mandar un código para verificar que es usted al texto. Recuerden, no tiene que guardar esos números. Es una sola vez que va a ocupar ese número. Lo hacen para saber que es usted y que nadie más está tratando de hacer una cuenta con su número de seguro social. Entonces, ya creando la cuenta de Mi Seguro Social, podemos entrar apretando el botón de ingreso. Disculpen que se vuelva a cambiar inglés. Anyway, aquí estamos. Ya tiene su username y su contraseña. Cuando entre, ya va a poder ver los informes de todo lo que se trata su cuenta. Usted tendrá acceso a todos sus informes para planear sus beneficios de jubilación, ver si califica para Medicare o beneficios de discapacidad. También podrá acceder su estado de cuenta, actualizar su dirección o número de teléfono si es que han cambiado, planificar su jubilación usando la calculadora disponible en la página. También puede ver si ya está listo para jubilarse, si ya tiene todos los requisitos, si ya tiene todos los 40 créditos para poder jubilarse. También puede ver si puede jubilarse a los 62 o seguir trabajando hasta cumplir los 67 años para reclamar sus beneficios de jubilación. Póngase en control de su seguro social, creando su cuenta electrónica. Si necesita ayuda, visite su biblioteca más cercana. Aquí le podemos atender o si puede hacer una cita para pedir ayuda personal en cómo usar las computadoras, también les podemos ayudar en la biblioteca para establecer un correo electrónico. Y también le podemos guiar para que usted pueda entrar al seguro social y empezar su cuenta electrónica con el seguro social. Visítenos. Aquí estamos para ayudarle. Visite mcldaz.org y entra a la biblioteca de Maricopa County Library District para que nosotros podamos ayudarles. Muchas gracias. Hasta luego.